Es el hippie, es el hippie de moda Es el hippie, es el hippie de ahora Es el hippie, es el hippie va loca Con su chaqueta de ante su pata de elefante Es el hippie, es el hippie me enrolla Es el hippie, es el hippie está loca Es el hippie, es el hippie de moda No tiene ideal, se peña hacia adelante Es el hippie, es el hippie de moda Es el hippie, es el hippie de ahora Es el hippie, es el hippie va loca Con su chaqueta de antes, su pata de elefante Su chaqueta fosforita deslumbra Y no enciende su cabeza a la duda Y el ajo le mantiene en un punto En un punto que conviene y de luto Son rostras y vapores de todos los colores Es hippie, es hippie de moda La carilla de este día escojando Las pirulas, la factura irán pasando Diarrea mental en mi cabeza La noche es extasiada y yo sigo zampando Y la gente se ha quedado topillada Topillada por mi cara deformada No entiendo lo que a mi me está pasando En un mundo de yuppie yo me voy quedando Hola caponata, mi cara deformada Te veo en la tele y está desenchufada Hola caponata, mi cara deformada Te veo en la tele y está desenchufada Esto es un invernadero muy bonito Machacando a un ritmo muy bonito Yo disfruto pero pienso muy poquito Y hay flores de todos los colores Nuestras islapeles y caramelos verdes Y la gente se ha quedado topillada Topillada por mi cara deformada Van danzando muy contentos con su fiesta Con su fiesta, con su fiesta que apesta La gente topillada, mi cara deformada Es hippie, es hippie de moda Es hippie, es hippie de ahora Es hippie, es hippie va loca Con su chaqueta de antes, un pata de elefante Es hippie, es hippie me enrocha Es hippie, es hippie está loca Es hippie, es hippie de moda Lo tiene ideal y se peina hacia adelante Es hippie, es hippie de moda Es hippie, es hippie de ahora Es hippie, es hippie va loca Con su chaqueta de antes, un pata de elefante Es hippie, es hippie me enrocha Con su chaquina de antes Su patria de elefante Con su chaquina de antes Y su chaquina de antes Con su chaquina de antes La idea es el clip La idea es el clip